Música Nos encontramos aquí en el parque forestal, un oasis de paz en mitad de esta ciudad. Detrás mío hay un bosquete de araucaria angustifolia proveniente del sur de Brasil y nos sirve como ejemplo de lo difícil que es para los árboles crecer en la ciudad. La araucaria en este caso viene de un clima húmedo y el clima de Santiago se ha vuelto cada vez más hostil. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cuidar el patrimonio que hoy tenemos. Difícilmente vamos a volver a reconstruir un bosquete como este o un parque como el parque forestal. Por lo tanto, aquellos árboles que ya están instalados hay que protegerlos, cuidar las raíces, que no se comprima el lugar donde estas raíces están dispuestas, cuidar las copas, regar adecuadamente, tratar de evitar las podas, cuidar la corteza que es la gran capa protectora. Solamente así vamos a poder asegurar que las futuras generaciones sigan contando con estos ejemplares.